Cientos de indígenas siguen llegando al parque de tercer milenio y se alistan para participar de la marcha programada para mañana. ¿Qué exigencias tiene la población indígena? Daisy, la escuchamos. Miles de indígenas provenientes del Cauca, Naniño, Santander y el Putumayo siguen arribando a la capital. Llegamos en la hora de la madrugada a las seis, a las cinco fuimos llegando con la delegación de los cuartos indígenas a Guanera y a otras delegaciones que vienen de otros territorios indígenas y de todos los once pueblos. En horas de la madrugada llegaron 70 de estas chivas a la capital con su mercado. Panela como esta esperan estar en la ciudad hasta el día jueves 28 de septiembre. Desde ayer a la una de la tarde. ¿Por qué vienen a Bogotá? ¿Usted específicamente por qué viaja el día de hoy? Venimos a una marcha. La Secretaría de Gobierno y el Ministerio del Interior dispusieron el Parque Tercer Milenio y el Renacimiento que han sido dotados con baños y zonas delimitadas. Con ollas como estas que alimentan hasta 100 personas, espera que a la capital lleguen 14 mil indígenas. Nosotros llegamos a las dos, dos y treinta de la madrugada. De madrugada, ¿y la leña para dónde la llevan? Ah, la leña, pues acá estamos a ver si preparamos el café, porque el frío aquí, el frío de Bogotá es rico, pero es más rico con un café. Llegamos a las cuatro de la mañana y esas horas prendimos el fogón e hicimos el agua panelita porque se nos ha quedado el café. La mayor concentración de la comunidad está programada para este miércoles 27 de agosto en la Plaza de Bolívar.